El talento se hace notar en la primera Bienal de Pintura María Izquierdo. Los artistas plásticos mexicanos tendrán un espacio para mostrar su trabajo ante los ojos de muchos espectadores. Esta Bienal es un reconocimiento a la trayectoria de María Izquierdo, una de las pintoras más importantes de Jalisco, y para que los artistas reciban un estímulo para seguir produciendo sus obras. Haz que tu trabajo sea conocido e inscribe tus piezas antes del 22 de agosto. Secretaría de Cultura Jalisco